¿Vos te anotaste en el deseo? ¿Alguien mal? ¿Segundo 1? ¿Segundo 2? ¿Vos cómo te portaste con mi papá? Nunca se sabe esto raro, porque a veces está bien, a veces está mal El trago paromista de Red Queen ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El Poli Magallanes! ¡No hay Poli Magallanes! Tengo la actividad actoral que hoy día se resume a los viernes de Colombo No hay mucho más Incluso Colombo se molestó conmigo porque tengo que suspender este viernes Y porque no siento la vida con alegría y fuerza ¿Quién es el presidente o el king o el queen? Me pasa a menudo con mis amigos, con mis relaciones Amigos, compas, estudiantes, colegas, varones, heterosexuales Como que no comprenden el bajón y la tristeza porque sí O porque el año 2000, hace 16 años, no tengo una relación de paro Tantos años Tantos años, ¿cómo les va? ¡Ay, cómo morirá lo que sos! ¡A quién le importa lo que yo haga! No Nunca es tarde Los amantes que tengo No Son gente comunicada No soy hombre, no soy mujer Soy un holograma De esa realidad Yo creo que me voy a quedar solo Creo que me voy a quedar solo Yo creo que me voy a quedar solo Me voy a quedar solo Este hombre Gracias por ver el video